¿Ya vuelves a mearte en mi cadáver, desagradecido? ¿Quiénes sois? Busco una piedra de afilar. ¿La has visto? Sí. Había una en esta sala. Mi hijo afiló su daga con ella antes de clavármela en la espalda. ¿Qué? Ese cabroncete creía que ya le tocaba liderar a mi gente. Fui duro con él, lo admito. No debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre cuando tenía su edad. ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? Quizás sea un cabroncete, pero es mi cabroncete. No conseguirás nada de mí, necio. Entonces lo hará su daga. ¡Eh! ¡Es mía! ¡Eh! Venga, chico. Nos marchamos. ¿Qué estáis mirando? ¡Fuera de aquí! ¡Os arranco las piernas de la compañía! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Atento! ¡Gracias! 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 No estoy listo. ¡Gracias! ¡Que no escapen! ¡Uppies! ¡Atento, madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es demasiada codicia! Recuerda lo que te dije. No des nada por hecho. Sí, claro. No parece que fuera un gran padre, pero... Solo conoces media historia. Supongo. ¡Pero enemigos! ¡Pero enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego en enemigo! ¡Come polvo! ¡Tú es y listo! ¡Y off-down! ¡Cuánto quieres! ¡Liosta! ¡Necesito viernes! ¡Bien! ¡Urferlo! ¡Ajúzalo para tu derecha! ¡Eso! ¡Ajúzalo! ¡Fuego en enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!